With this sexy body nigga Ella tiene un gran culongo Así como mueve así que se me para el hongo Ella se arrebata y eso a mi me encanta Te juro que si me abre la pierna a mi me mata Ella tiene un gran culongo Así como mueve así que se me para el hongo Ella se arrebata y eso a mi me encanta Te juro que si me abre la pierna a mi me mata Dime que tu come para verte sexy Leche con azúcar o piña con maní Va para el ingreso a hacer algo fin Tiene su cuerpo bello mumbi Tu eres la más bonitari Tu eres la atracción de este party No están de mal lo comentari Con tu bella esa sola Ella tiene un gran culongo Así como mueve así que se me para el hongo Ella se arrebata y eso a mi me encanta Te juro que si abre la pierna a mi me mata Ella tiene un gran culongo Así como mueve así que se me para el hongo Ella se arrebata y eso a mi me encanta Te juro que si abre la pierna a mi me mata Mata, 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 mata Ella son la bandana Mírala de loca, me gusta cuando tu cuerpo me rosa En la pista te llaman abusadora Pero no importa, yo traigo la señora Pues a toda hora, mira, pégate loca Me gusta cuando tu cuerpo me rosa En la pista te llaman abusadora Pero no importa, yo traigo la señora Pues a toda hora, bote de espalda Mueve tu nalga Quiero rozarla Quiero bailarla Quiero adornarla Acariciarla Hacerle la rela un puña banana Pues ya tu lo sabe como va Llorame culongo Pa' que tu lo bailes mamá culongo Échate, échate pa' acá culongo Dale suavecito mamá culongo Mira, échate pa' acá culongo Vamos pues pa' allá culongo Coge, lleva culongo Suavecito mamá culongo Dale pa' aquí, está pa' allá Ella sola va Que se me para el hongo Que se me para el hongo Hágale mamita que yo te asaboro Se me para el hongo Que ururú, arara, ururú, arara Ururú, arara, ururú, arara Se me para el hongo No me roce el punto Porque me debo y hongo Se me para el hongo Que tu que si yo quiero No me roce Porque yo no remueco Se me para el hongo Ella sola va Está buena Y a mí me va a matar Ella llega un gran culongo Así como haga Se me para el hongo Ella se arrebata Eso a mí me mata Y se me para el hongo Me juro que si yo quiero En la pierna A mí me mata Ella llega un gran culongo Así como haga Se me para el hongo Que ella se arrebata Eso a mí me mata Y se me para el hongo Gracias por ver el video.